Os tengo que anunciar que vamos a acudir a la Junta Electoral para denunciar la campaña que han hecho a favor de Salvador Illa en las tomas de posesión de los ministerios. Utilizando la Moncloa para un mítin de Pedro Sánchez, utilizando el tui del Ministerio del Interior para apoyar a un candidato electoral, utilizando hasta los discursos del nuevo ministro de Administraciones Territoriales, el de He Contado Ocho Naciones, y de la nueva ministra de Sanidad, la de Nunca he tenido responsabilidades en sanidad. Y eso no se puede tolerar. Ya lo hicieron en las anteriores campañas, les condenaron, pero les da exactamente igual. También os tengo que decir que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite nuestras reclamaciones en los recursos contra las leyes que pretendía imponer el Parlamento de Cataluña con los gobiernos independentistas de izquierda contra la libertad individual, contra la propiedad privada, contra las viviendas, en favor del derecho a la ocupación. Y os tengo que decir también, para acabar con las cuestiones de actualidad, que el Parlamento Europeo ha votado a favor de nuestra propuesta para que dentro del procedimiento de euroorden figuren los delitos contra la integridad constitucional. Es decir, que ya no hay que hacer caso a ningún mentiroso en campaña electoral, porque a partir de ahora cualquier prófugo de la justicia que haya cometido un delito contra la constitución de algún Estado miembro tiene que ser entregado automáticamente a ese Estado por parte de las instituciones comunitarias.